Para los que no te conozcan y todos aquellos que vean este pedazo de entrevista que no sepan quién tú eres, hoy estamos hablando con Rayleigh Joel Calderón. Rayleigh no es solo diseñador, es arquitecto licenciado. Y no solo licenciado, el PAN se licenció en 10 meses. Para los que no están en el mundo de la arquitectura y no saben cuán difícil es esto, la arquitectura todos sabemos que es una carrera extremadamente complicada. No solo tienes que pasar tu bachillerato y tu maestría a hacer una tesis y pasarla. Encima de eso tienes que hacer unas horas de NCARP con las que tienes que cumplir. En on top of that tienes que pasar no uno, no dos, no tres, seis exámenes de la reválida que para los que no estén acostumbrados, usualmente una persona estudiando heavy para estos exámenes los pasan entre un año y medio, dos años. Es como la regla general. Y este pana lo pasó en 10 meses. Así que estoy súper interesado en saber cómo lo hizo. Estoy súper pompeado en que nos cuentes cuál fue tu proceso, cómo mentalmente te preparaste, your tips and tricks about it all. Pero antes de empezar con ese tema súper jugoso que estamos todos locos por saber, me gustaría que para los que no te conozcan te introduzcas quién eres tú, de dónde eres y cómo llegaste a este mundo tan crazy que es la arquitectura. Claro que sí. Bueno, primero que todo, gracias, gracias por la invitación a esta entrevista para hablar de cosas que usualmente no se hablan o que recientemente se están comienzando a hablar, pero en el pasado casi no se hablaban. Así que te lo agradezco. Realmente, como como que yo estaba diciendo, mi nombre es Reilly Calderón. En efecto, arquitecto licenciado hace hace dos meses aproximadamente, pero más que eso, pues realmente vengo del pueblo de Cidra, acá en Puerto Rico, en la montaña. Y estuve toda mi vida allá, toda mi vida, realmente verdad, todas las escuelas hasta el cuarto año, grado 12. Y de ahí, pues fui aceptado, más o menos, exacto, 2012. Fui aceptado a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, acá en San Juan. Desde entonces he estado, he estado viviendo acá en San Juan y yendo esporádicamente allá a Cidra. Pero sí, empecé el bachillerato en el 2012, lo terminé en el 2017. En ese tiempo, realmente fue una experiencia, obviamente, bien ardua, estudiando arquitectura como todo el mundo, pero también estuve estudiando en otras facultades y otras escuelas de recinto de Río Piedras y aprovechando el tiempo de bachillerato para hacer otras cosas bien chéveres y estudiar un poco más sobre arte, temas de género, etc. Y luego, pues empecé en el 2017, todos acá sabemos 2017 lo que pasó ese año con el huracán, el huracán María, pero empezamos ese año con todas las dificultades que podían existir y haber en el panorama. Así que, pues nada, empezamos en ese año, estuve tres años en la maestría, usualmente se hacen dos años, pero yo estuve un año más para hacer la tesis a propósito, para poder hacer la tesis solo, en un añito solo, y dedicarle todo el tiempo que necesitaba. Entonces, terminé esa tesis en el 2020, terminemos época de pandemia, así que hemos estado varios años. Sí, bueno, de cantazo en cantazo. Así que, bueno, terminé en época de pandemia, todavía no, cuando terminé la tesis y la maestría todavía no sabíamos cómo iba a estar el mundo después de la pandemia, porque ni siquiera había vacunas en el momento. Así que, terminamos ahí, empecé, estuve dos meses bregando con varios asuntitos familiares y eso, y empecé a trabajar en donde actualmente estoy, en más o menos para agosto, septiembre. Y desde ahí, pues he estado trabajando y haciendo práctica, ¿verdad? Ya precisamente lo que estabas mencionando, las horas de práctica profesional de la NCARP, que las terminé también, de hecho, en diciembre del año pasado, junto con los exámenes, el mismo día de los exámenes, de terminar los exámenes. Así que, terminé las dos cosas a la vez, en diciembre, y ahí, todavía estoy trabajando ahí, ¿verdad? Ha sido una excelente experiencia en general. Y, bueno, nada, el asunto es que era momento de empezar a tomar los exámenes. Yo, como estabas mencionando, los pasé en 10 meses, obviamente, pero fue en el segundo año de haber yo estado trabajando. Ese primer año de trabajo yo no estuve tomando exámenes y es una, en mi, en la experiencia, le diría a las personas que no lo hagan, que simplemente en su primer año de trabajo ya vayan tomando exámenes y vayan saliendo de eso, la medida más rápida que puedan. Así que, pero nada, un poco de ese trasfondo, ¿verdad? Mío, y de dónde vengo y para dónde vamos, pues no sé. Así que estamos ahí todavía. Pero eso es lo bueno, no sabes, es un poquito de ese misterio. Mira, y te pregunto, mientras estudiaba, ¿trabajabas también? ¿Usualmente trabajabas? Sí, bueno, exacto. Precisamente el año pasado, que fue ese segundo año de trabajo, estuve trabajando y estudiando. Y la experiencia, mucha gente, ¿verdad? Dice que se le hace un poco imposible o se le imposibilita hacer ambas cosas a la vez. Yo creo que hay un tiempo, hay que ser disciplinado, ¿verdad? Tener un tiempo adecuado para poder balancear ambas cosas, pero se puede. No es imposible. Hay que demistificar el asunto de estos exámenes cuanto antes para que la gente se prepare profesionalmente, porque es un paso más al final de, luego de haber estado ocho años o los años que hayas estado estudiando, más pasar las horas de práctica que el encarque requiere, lo que te queda es un solo paso más para licenciarte como un profesional de arquitectura. Así que hay que hacerlo. Creo que, y obviamente, las personas que no estén interesadas en practicar la arquitectura o licenciarse, no deben sentir esa presión, pero quien quiera licenciar se debe hacerlo y cuanto antes. Claro. Entonces, vamos a ponerlos en los zapatos de alguien que se está empezando, se gradúa ahora, termina la tesis, se gradúa, la pasa, o alguien que lleva un tiempito practicando, pero vamos a ponerlo en los zapatos de alguien que se acaba de graduar, acaba de pasar la tesis, está agotado, mentalmente ya no puede con su vida, tiene en mente decir, you know what, voy a coger uno o dos meses y luego le voy a meter bien duro, o voy a coger un año de descanso para luego volver a someterle. ¿Cuál es tu recomendación en esa manera de pensar? Y una vez tú te gradúas, que te choca ese, ¿y ahora qué? ¿Con qué cosas tú te encontraste? ¿Qué le puedes decir a esa persona que se está graduando o a esa persona que está a punto de graduarse, que se va a encontrar con esa realidad? Bueno, lo primero es que creo que sí, que es muy merecido luego de haber terminado tu semestre de tesis o tu fin de carrera o haber terminado el programa graduado o lo que sea, es muy merecido tener por lo menos un tiempo, lo que yo diría un buffer zone, quizás de un mes, dos meses, es adecuado, hay que respirar, yo creo que de esa otra intensa situación en la que uno estaba, hay que descansar un momento. Para que puedas ir a hacer cosas que te gustan, despejar la vestida a la playa, tener el viaje a Europa, tener tu viajecito a Europa, lo que sea, asuntos familiares, y inmediatamente después de haber respirado volver a sentarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el pupitre se enfría, yo llevo con este tema del pupitre desde hace rato, de hace tiempo, porque es que el pupitre, ¿verdad? Uno está acostumbrado a estudiar para lograr objetivos académicos, y luego de que te separas mucho del pupitre se empieza a enfriar y enfriar y enfriar y enfriar, y entonces qué mejor que tener la oportunidad de aprovechar que los motores todavía están un poco calientes para simplemente seguir con la disciplina que uno ya tenía desarrollada y salir de estos steps. ¿Es cuánto? ¿Diez meses? ¿Oce meses? ¿Doce meses más? Es un último step para completar una meta importantísima que te va a abrir un montón de otras puertas en el mundo profesional, ciertamente, y en otros sentidos también. Pero, así que es una oportunidad perfecta para aprovechar los motores que están calientes y seguir las ruedas. Y para esa persona que está motivada, que dice voy a hacerlo, ya se cogió su break y está a punto de empezar, ¿qué estrategia de estudio, qué documentos, cuál es ese primer examen que tú recomiendas? Mira, coge este primero, coge este después. Entonces, cogenos un poquito de la mano y guíanos en base a qué tú crees que es mejor para empezar, para dar ese primer tajo. Porque lo que escuchamos es que el primer tajo es comprar el examen. Eso definitivamente, yo como quiera creo que antes de comprar el examen hay que pensar en la estrategia, seguir igual, porque puedes comprar un CIT, que es como le llama la INCAP, ¿verdad? O sea, compras el CIT y está ahí y simplemente pudieras comprarlo de antemano porque realmente en Puerto Rico hay unas realidades, ¿verdad? Con los centros de estudio y con los tiempos para tener una cita de exámenes. Así que, a diferencia de los estados, pues acá es un poco más complicado probablemente. Y sí es válido comprar el CIT y tener en mente que puedes comprarlo y seguir reprogramando una vez desarrolles la estrategia de estudio. Porque eso es algo que puedes hacer. Yo también lo hice y todo el mundo puede hacer eso. Y es que, ¿verdad? Es algo muy válido. Pero de la mano de comprar el CIT hay que pensar en qué estrategia vas a seguir y cuánto tiempo necesitas. Porque, ¿qué pasa? O sea, si compras el CIT de aquí a un mes o a dos meses y no desarrollaste bien la estrategia y entonces no te está dando el tiempo para estudiar y cuando vienes a ver en esos dos meses no era el tiempo adecuado y de momento vuelves a ver cuándo hay una cita y no hay cita. O no la puedes quitar por X o Y razón o de momento es la cita aproximada de aquí a tres meses y entonces ya te descuardo la estrategia. Así que hay un poco, hay que ir de la mano con eso o por lo menos para esa primera compra. Pero valga la pena aclarar y mencionar que cuando yo cogí mi primer examen en el 2021 yo tenía una estrategia de estudio que realmente no servía o mejor dicho no tenía estrategia. Estaba indagando en algo que yo desconocía totalmente. Así que cuando compré ese examen y me enfrenté a ese examen ese primer examen yo no lo pasé. Entonces fue como un golpe y aquí es donde quiero mencionar que el fail como el NCAR le llama, ¿verdad? Así son los resultados. Pass or fail. El fail del NCAR, ese fracaso entre comillas va a ser parte totalmente importante del proceso. ¿Va a haber un fail? Puede ser que no, ¿verdad? Pero va a haber uno, van a haber dos, van a haber tres. Yo conozco personas súper inteligentes de la academia que han tenido más fail que cantidad de exámenes. Así que no tiene nada que ver con inteligencia, con capacidad. Tiene que ver con estrategia de estudio, con qué materiales. Ok, ok. So, pasar estos exámenes hay entre un, ¿verdad? Hay un porcentaje grandísimo, entre 10 y 15%, quizá un poco más, de estrategia y material de estudio. Ok. Por eso es que hay que ser bien estratégico con todo esto. Pero nada, ese examen realmente no lo pasé. Y yo, ¿verdad? Reassess, tuve una reorganización de la estrategia y comencé a tomar los exámenes. Y ahí es el tiempo de los 10 meses en el 2022. Y entonces... ¿Qué tú consideras que es una buena estrategia? ¿Cómo tú montas tu estrategia? ¿Qué es no tener una estrategia? O sea, definenos un poco a qué te refieres con estrategia. Si es algo que tú compras. Si es algún tipo de study que tienes. Yo sé que hay muchos recursos out there que ayudan con este tipo de material y ayudan para este tipo de examen. ¿Cómo tú montaste tu estrategia? ¿Y qué define una buena estrategia de una mala? Bueno, definitivamente. La estrategia por estrategia, como lo voy a entendiendo, es todo un ataque a estos exámenes, todo un interés genuino de pasar este reto en términos de lo que es tiempo, esfuerzo y el material de estudio y lo que estás navegando y ese material de estudio y de práctica. Esas tres cosas son las que hay que estar atendiendo para lograr la meta. Y en términos, por ejemplo, como decíamos ahorita, hay que ser disciplinadísimo. La persona tiene que ser bien disciplinada para poder lograrlo. Y requiere un compromiso mutuo porque está tanto el tiempo, el esfuerzo y el material que cuesta. Esos tres factores es una inversión en ti mismo. Entonces, el compromiso tiene que ser contigo porque ¿con quién más? O sea, no hay nadie encima de ti obligándote a hacer esto. Así que, al ser en ese sentido voluntario y un compromiso contigo mismo, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en términos de tiempo, en ese primer factor, es el asunto de ¿cuándo yo voy a estudiar? ¿Qué tiempo yo voy a estudiar? ¿Qué días voy a estudiar? ¿Después de qué momento? Entonces, tú tienes que encontrar, cada cual lo hace, pero hay que encontrar dónde es ese nicho de estudio que mejor te conviene. Porque las condiciones no son las mismas entre cada persona. Si tienes esposa, si no, si estás casado, si tienes hijos, si tienes esposo. Lo que sea. Todo eso influye un montón en el tiempo y en el balance de la persona. Porque hay que estar saludablemente, emocionalmente saludable para hacer esto. Tu familia se convierte en, tiene que convertirse en un mecanismo de support para poder lograrlo. Porque a la hora que comienzan a haber situaciones familiares por estar invirtiendo tiempo en los exámenes, pues ciertamente te va a empezar a afectar. Es otro roadblock más, además de los exámenes. Sí, ¿no? Y bueno, entonces, este, así que en mi caso y en mi estrategia, yo estuve estudiando 2.5 horas aproximadamente de lunes a jueves. Viernes, por ejemplo, yo no hacía nada. Los viernes yo lo podía para mí, descansar, este, compartir acá con mi familia, etcétera. Y entonces el sábado y domingo tampoco hacía mucho. Sí venía haciendo más cuando se acercaba al examen. Ok, ok. Antes del examen sí le dedicaba casi el weekend completo. ¿Y en cuántos meses? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto tiempo antes de un examen? Sí, este, por ejemplo, y aquí es donde va todo con la estrategia porque depende, depende del material de estudio que tengas para manejar estos exámenes. es que va a depender la cantidad de horas, por ejemplo. Ok. Y voy a mencionar lo que estuve, los materiales que tenía. Para el ENCAR divide los, y hay que aclarar que el ENCAR divide los exámenes, ¿verdad? Son seis divisiones, pero en términos generales son tres exámenes de práctica profesional y tres exámenes técnicos de lo que viene siendo arquitectura, diseño, programación, análisis, etcétera. Yo lo que hice fue para los primeros tres exámenes que son de práctica profesional. Yo estudié directamente de Young Architects Academy. Esa fue mi third party provider para guiarme en el proceso de esos tres exámenes. Así que para esos tres exámenes y de la forma que ese material de estudio está hecho, yo me tardé, por ejemplo, para el primer examen en Practice Management cinco semanas, para Project Management seis semanas y para Construction and Evaluation fueron también como seis semanas. Así que un mes, un mes y medio, un mes y medio aproximadamente para esos tres exámenes. Y literalmente empezaba, o sea, lo programaba entonces, ya sabía cuál iba a ser la estrategia, programaba el primer examen, el de Practice Management, estudiaba las seis semanas, lo cogía, probaba el próximo examen, estudiaba todo ese tiempo más o menos para el próximo examen y hasta cumplir esos tres. Eso yo hice entre febrero y agosto del 2022 más o menos. Y yo pienso que funcionó, evidentemente a mí me funcionó, pero no solo era estudiar de ese material de estudio provisto por, en este caso, John Architects Academy, habían otros recursos que había que usar y son recursos, los recursos primarios que es donde está la información de la cual el NCARP evalúa, como lo es el Handbook de Práctica Profesional del AIA. Un montón de contratos del AIA que esos contratos están ordenados de acuerdo a las familias de Delivery Methods, los métodos de entrega de los proyectos, si es Design View, Design View, el método que sea. Entonces, el AIA tiene unos contratos para manejar esos Delivery Methods. Pues, todas esas familias hay que estudiarlas y hay que entenderlas, hay que, hay manuales de ética, códigos de ética, mejor dicho, hay modelos de conducta, hay muchas cosas que hay que estudiar para desarrollar esta, para balancearlo con ese material primario y el material que estaba pagando en este caso de John Architects Academy. De hecho, fue un solo pago en este caso. Solamente tiene un solo pago. Y menciono esto porque, por ejemplo, hay otros materiales de estudio como lo puede ser el The Amber Book. Ajá. Que The Amber Book es muy reconocido y es un excelente material comprensivo también para los exámenes. Yo me sumé a The Amber Book para los últimos tres exámenes, para los exámenes. Ok, ok. No para los primeros tres. Primeros tres, Young Architects, segundos tres, The Amber Book. Exactamente. Y con eso de The Amber Book, yo me enfoqué en el material técnico para esos tres exámenes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno estudia para The Amber Book, a diferencia de Young Architects, está dividido, Young Architects Academy, está dividido por examen. The Amber Book no está dividido por examen. The Amber Book es un solo curso con distintos módulos donde todo el tiempo tú estás aprendiendo de todos los seis exámenes básicamente mientras vas estudiando. Ok, ok, ok. Así que, cuando yo pasé a los exámenes técnicos, yo estudié, por ejemplo, casi un mes y una semana, cinco semanas para Programming and Analysis que fue el primero de esos tres técnicos. Y yo estudié ciertos módulos, no todos, The Amber Book identifica qué módulos estudiar para cada examen. Entonces, yo estudié X módulos de ese curso para Programming and Analysis y eso me tomó como cinco semanas. Pero entonces, cuando fui para los otros próximos dos exámenes que me quedaban, la cantidad de módulos de The Amber Book eran menos. Así que, porque ya había estudiado aquello para Programming and Analysis. Así que, para estos otros dos exámenes solamente estudié, por ejemplo, para PPD cuatro semanas y para PPD dos semanas. Y literalmente eso fue lo que hizo. Eso bajó sustancialmente porque, como tú vas estudiando para todos a la vez, el tiempo de estudio sigue bajando y bajando porque ya lo estudiaste. Claro, claro. Es un material comprensivo en ese sentido comprensivo. Y sí, The Amber Book, y debo aclarar que sí, The Amber Book provee para estudiar para los primeros tres exámenes, para los Pro Practice. Yo creo que, que como quiera, aunque The Amber Book provee esos módulos para Pro Practice, para examenes de práctica profesional, yo creo que como quiera coge tiempo en ese caso porque hay que estudiarse los contratos de la IA directamente de la IA. y no pueden ser un resumen que te provea, ¿verdad? Un third-party provider como The Amber Book y de MarketX. Y hay que estudiar lo del main, de las resources primarios en ese sentido. Sí, sí. Y entonces, ahora que cogiste todos los exámenes y los pasaste todos, ¿cuáles, en qué orden los cogerías? Si tuvieras que cogerlos de nuevo y estudiar de nuevo, ¿en qué orden los atacarías como que to go to it? Sí, Bueno, realmente, y un paréntesis, en The Amber Book y otros sitios de estudio, otros repasos, te cobran mensualmente, así que es un asunto también de finanza, de finanza y economía, porque tienes que planificarte financieramente para todo, para pagar los exámenes, para pagar los repasos y para todo lo que venga que cueste. Pero en el orden que los volveré a coger, literalmente es el orden en el que los cogí el año pasado, ¿por qué razón? Y por eso la importancia de la estrategia, porque desde el principio ya tú sabes qué vas a hacer, así que en febrero o en enero, cuando yo me senté a hacer la estrategia, yo pensé el año completo, así que mi meta era todo el año, esto es lo que iba a ser en orden secuencial todo el año y ¿verdad? Se vio, así que... Funcionó, estrategia completada. Exacto, exacto, así que imagínate, el último exámen lo cogí el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena. Estás loco, estás loco, yo te lo dije, estás loco, estás al garete, eres... You were built different. Es que cuando hay unas ansias de avanzar a salir del reto, a mí... Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Es una pelea en el ring. Sí, 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 y ganaste. Sí, bueno, eso es así, el orden que nos cogería, que me estás preguntando, ¿verdad? Entonces nos cogería y el orden que le sugeriría a todo el mundo es el orden lógico que tienen estos exámenes, porque el ENCA los preparó en un orden lógico y los objetivos de cada examen también están dentro de una lógica. Yo no creo que estos exámenes sean una trampa que te ponen para tu... Para, ¿verdad? Naturalmente, sí es un filtro en la medida que la gente o los pasa o no los pasa, pero yo no creo que es una reunión maquiavélica en el fondo poniendo esto en el medio para que la gente no logre su licenciatura y por eso es que me encantaría invitar a más gente a que lo intenten, porque es que se puede, pero entonces en el orden que los cogería es ese orden lógico donde tienes, por ejemplo, un examen el de practice management, ¿verdad? Que yo diría que es el primero. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de cómo organizar una práctica profesional y una oficina profesional siguiendo leyes, códigos de ética, formas de leyes laborales, todos estos conceptos de una oficina y de un espacio de trabajo, porque es importantísimo que una persona que va a desarrollar una práctica entienda cómo que no puede discriminar, que aquello y lo otro, todos esos fundamentos están ahí recogidos y también cómo manejar la práctica desde el aspecto de las finanzas, los riesgos y otros asuntos financieros y de contabilidad que en la escuela no te lo enseñan, pero que son bien importantes porque cómo manejas una firma para que tengas profit y tengas tus ganancias y poder seguir pagándole a tus empleados y mejorar la paga de los empleados para que tu firma siga creciendo y evolucionando. Así que ese es el practice management y ese examen termina básicamente con los contratos entre lo que son vienen siendo los contratos entre arquitectos y clientes, arquitectos y dueños de obra y dueños de proyectos. Así que va en esa relación y también la relación de arquitectos e ingenieros y ese es el inicio de todo y el inicio de un proyecto es ese examen. Entonces el segundo examen que viene que es project management es el manejo del proyecto. Ya entraste en contrato con el cliente así que ¿cómo ahora se maneja ese proyecto? Pues ahí está. Este examen es contratos de la IA. Contratos de la IA por todas partes condiciones generales de los contratos entre clientes y contratistas y todo lo que puede pasar es básicamente en el desarrollo del manejo del proyecto. Tiempo. Tiempo es igual a dinero y a budget. Estás manejando el dinero del cliente los honorarios que te entran son todo el manejo del proyecto. Claro. Y entonces ese examen termina en el momento que el arquitecto o la arquitecta va a someter el somete los planos a que vayan a bidding lo que llaman bidding and negotiations. Cuando el diseñador o la oficina somete los planos para el bidding and negotiations ahí pasamos al próximo examen que es construction and evaluation y este examen de construction and evaluation va desde bidding and negotiations hasta el handout del proyecto y que el arquitecto firma o da el final completion el último pago porque no hay certificación para el final completion pero el último pago para el final completion y es una un 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 reconocimiento de que el proyecto está debidamente y sustancialmente completado de acuerdo los documentos de contrato así que ahí termina ese tercer examen y el cuarto esos son los exámenes de práctica profesional entonces cuando vamos a los exámenes técnicos claro exacto esos son los primeros tres cuando vamos a los próximos tres también tienen una secuencia lógica desde lo que viene siendo programming and analysis que este es la fase de básicamente una fase de de prediseño pero un prediseño un poco verdad es fuerte es un examen bien valga la aclaración que cada examen tiene tiene un un porcentaje distinto un score distinto para pasarlo por ejemplo el examen de construction and evaluation lo puedes pasar con un 50% a diferencia de programming and analysis que para pasarlo tienes que tener más de 70% entonces es importante porque eso eso va verdad de mano con con la cantidad de horas que hay que estudiar y con con todo lo que hay que meterle mano a eso ese de programación es precisamente esto programación lo que viene siendo manejo de site manejo de tierra condiciones climáticas cuatro climas básicos que le encabe es lo que va a evaluar condiciones ambientales si está cerca de un man si está cerca de un río inundaciones todo lo que es manejo de site contaminación en el suelo cómo se trabaja la contaminación del suelo y también incluyen los foundations lo que son toda la cimentación de los proyectos aquí ya se tocan porque va de la mano con los informes geológicos y con el estado del suelo hay que aprenderse todo esto y por eso es que es bien técnico porque hay que sabérselo es una versión que yo me preparé con The Amber Book para esto y estaba debidamente preparado para coger este examen cuando me enfrenté con el examen también y otro paréntesis el NCAR ya había pasado más o menos dos o tres exámenes pero el NCAR sacó luego de eso el NCAR sacó exámenes de práctica de cada uno de los exámenes que son bastante no quiero decir fiel pero por el contenido no vas a ver el examen de práctica pero el contenido es bastante acertado con lo que deberían estar evaluándote entonces la estrategia para cada examen individual de todas formas yo diría que debes coger el examen de práctica del NCAR justo antes de empezar a estudiar para ese examen específico para que tengas un diagnóstico de cómo tú estás y cuál es lo que puedes reforzar y entonces al final antes de tu examen del examen oficial en el centro de aquí de Atorreo donde sea debes coger vuelves y lo repites y luego comparas cómo lo hiciste al principio cómo lo hiciste al final y tienes unas métricas para saber esto y ese examen de práctica lo accedes desde tu record de la NCAR está ahí en tu Practice Exam Dashboard como se llama está ahí y es un éxito es un palo porque yo por ejemplo aquel examen que yo no pasé yo no tenía idea de cómo me iba a enfrentar con el examen entonces ahora ya tú puedes tener una una simulación bien real ¿verdad? de lo que va a ser ese examen el formato la cantidad de preguntas el tiempo y eso es un gran beneficio que por eso es que ahora con más razón la gente debe empezar a estudiar para esto porque las herramientas están a diferencia de hace qué sé yo cuántos años eso básicamente dentro del Programming en Análisis es eso y programación también lo que es accesibilidad y el site Parkings cantidad de Parkings dimensiones rampas cómo accedo al edificio y también mucho de edificio histórico cómo se trata el edificio histórico ¿verdad? eso es parte del contenido sobre cómo address un edificio histórico y las entradas los accesos las salidas así que esa es la fase de programación y cómo cómo organizar todo un programa dentro del edificio a nivel de prediseño luego pasas al quinto al examen número quinto que es el de Project Planning en Design y es el PPD como le dicen y ese de PPD es básicamente la fase esquemática es una fase esquemática que se mete también a Design Development un poquito pero aquí tiene mucho también de clima lo que viene siendo clima lo que viene siendo estrategias de 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 protección solar ¿verdad? estrategias en el edificio reales estrategias de piel estrategias de mamparas estrategias todo eso sí que estudiarlo dónde ubicar el edificio un poco de emplazamiento se repiten cosas así los objetivos del ENCAR así que todo ese contenido en general pues viene aquí y es esa fase esquemática básicamente y de planificación del proyecto sí hay mucho de budget de budget del proyecto y lo que viene siendo el Life Cycle Cost Analysis que es cómo cómo analizar los ciclos de vida de los distintos sistemas de edificios tienen basics de estructuras como ya que hay que pensar si el span es de tantos pies cómo uno va a atender qué sistema estructural se propone qué sistema HVAC de ventilación heating aire acondicionado estos exámenes se preparan para los 50 estados y territorios así que viene de todo viene de huracanes nieve climas más decélticos y de todo muchas cosas de las que aquí en Puerto Rico no están exactamente imagínate yo estoy hablando de cosas de nieve que bueno y vientos vientos árticos y vientos aquí lo que hace es un calor brutal así que no literal así que eso es lo que viene en este examen y en el último pues básicamente lo que viene siendo la fase más de documentos de construcción un poco como entre design development y documentos de construcción y manuales de especificaciones técnicas en estos últimos dos si viene mucha cosa también de de códigos códigos de construcción lo que viene siendo el IVC los basics del IVC básicamente capítulo 3 capítulo 5 capítulo 10 del IVC un montón todo lo que means of address las alturas permisibles por códigos te meten reglamentos de zonificación también así que puedes tener ese tipo de cosas donde uno las alturas permitidas en la zona si tienes una escuela aquí una iglesia acá nada tienen muchas verdad y estoy hablando de ejemplos generales nada que recuerdes directamente de estos exámenes obviamente no vamos a disclose ningún material pero en términos generales estas son las cosas que pueden estar ahí así que y en ese último sí manuales de especificaciones técnicas documentos de construcción red lines este que poca que coordinación está fallando entre el ingeniero tal y tus planos y entonces la comparación ¿verdad? mucho de acústica ya en estos últimos exámenes este ya están los sistemas de edificios involucrados todo lo que viene siendo acústica iluminación sistemas de incendios sistemas de elevadores hasta escalators igual igual y todos los otros sistemas básicos que son plomería electricidad sistema estructural sistemas de acondicionamiento de aire todo eso está integrado no hay tal cosa en uno de estos exámenes porque lo he escuchado por ahí no hay tal cosa como ah te colgaste en la parte de estructura no hay una parte de estructura no hay un examen dedicado a estructura pudieras no saber nada de estructura literalmente pudieras no saber nada de estructura y pasar el examen o sea o pudieras no saber nada de electricidad o nada de plomería o nada de ningún otro sistema porque es un es bien integrado o sea es integración de sistemas integración de materiales cómo funciona una cosa cuando se relaciona con la otra en este último en el de PDD viene wall sections y todo lo que puedas imaginar de las distintas condiciones típicas también los assemblies de las paredes fire rated o este o para acústica para manejar la acústica dentro de un espacio cuáles son las mejores estrategias si es este el manejo de la acústica dentro del espacio si es el sound transmission de un espacio vecino si es el el impacto de sonido que genera el piso de arriba cuando la persona camina por arriba todo este tipo de cosas vienen ya en estos últimos dos y y nada bien interesante la realidad es que es bien interesante porque muchas de estas cosas no te las enseñan en las escuelas porque las escuelas de arquitectura están más algunas de ellas están más orientadas al diseño espectacular no sé exactamente eso pues sí en nuestras escuelas de diseño etcétera pero todas estas otras cosas bien técnicas no se le da que no se le da ninguna atención o poca atención en las escuelas el ENCAR tiene que cubrirlas porque el ENCAR te da estos exámenes a nombre de que le están asegurando a todas las juntas examinadoras de Estados Unidos de todos los estados que tú cumples con unos requisitos básicos de proteger lo que es bienestar seguridad y salud de las personas correcto por eso es que todo esto se pone tan técnico y el manejo de práctica profesional los liabilities seguros nada es una práctica completa así que no hay que ser no hay que dominar por ejemplo el tema de acústica que yo por ejemplo es donde más dificultades encontré ok con la parte de acústica y bueno nada o sea uno pasa los exámenes vuelvo a insisto no hay una cosa como que me colgué en acústica me colgué en iluminación en estructura te colgaste en la cantidad de preguntas te colgaste te colgaste que no dejó que pasaras el examen claro te colgaste muchas cosas en general te colgaste pero mira y es parte del proceso y de eso quiero hablar quiero aprovechar que estamos hablando de colgarse y y que es parte del proceso porque no solo colgarse es parte del proceso conozco muchas personas que que son brillantes y que al colgarse se estancan quizás se cuelguen en el primero y se les derrumba esta imagen que tienen de ellos mismos o quizás después del segundo del tercero hay conozco muchas personas en esa posición y todos hemos escuchado el no te des por vencido no te quitas estudia de nuevo we all know that pero que tú le puedes decir a estas personas que están stuck porque no pasaron ese examen o llevan cogiendo ese examen dos, tres, cuatro veces y todavía no lo pasan que les puedes recomendar a estas personas que están estancados en su mente bueno lo primero es que y no tiene nada que ver con con la capacidad con como decíamos al principio con la capacidad de inteligencia o con o con lo intelectual o cuanto tú sepas sobre las cosas está en la estrategia de de estudio del examen pero también el día del examen como uno se enfrenta con la computadora qué cosas pasan el espacio poco adecuado para para el examen este si se te fixó la pantalla si no tuviste tiempo si se te cerró qué sé yo qué mil cosas pueden pasar así que no todo es necesariamente verdad la que no sepas el material pero de todas formas el lo primero sería ver cuál es la estrategia que estás siguiendo y cuál es la que vas a hacer de ahora en adelante ok porque realmente no te digo yo me colgué en el primer examen o sea y yo siempre fui totalmente disciplinado y con mucho éxito en la en la universidad y antes de eso siempre me había ido bien yo creo que en casi todo así que cuando yo y bien interesante porque yo creo que yo no le he compartido esto a mucha gente pero cuando yo salí del examen de ese primer examen donde no lo pasé en noviembre del 2021 yo después de haber estudiado y bajarme tanto y tanto y tanto simplemente yo me senté y estuve par de horas en un silencio profundo porque porque no me esperaba que me que fuera a tener un fail en ese primer examen entonces luego comencé ¿verdad? a re-address y re-assess la estrategia de estudio lo que estaba haciendo y lo que estaba estudiando estaba mal no era lo que debía haber estudiado no era un material completo no era un material comprensivo no era bueno lo que estaba estudiando para para este tipo de exámenes ok así que hay que preguntarse primero que está que estás estudiando que no estás estudiando para 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 ver para ver en qué porque no pasaste el examen porque es que volvemos no te cuelgas en un solo tema algo está pasando que no estás teniendo un conocimiento general de muchas cosas y entonces cuando yo desde mi memoria cuando cuando no pasé ese examen cuando salí del examen yo me di cuenta que yo estudié como que un montón de semanas corridas a lo loco bien al garete sin sin entender cuáles eran los objetivos del encar qué era lo que el encar quería hacer con ese examen y este y entonces para lo que me preparé fue quizás para un 20% del examen el resto del porcentaje del examen probablemente no lo sabía y no había forma de que lo supiera porque no estabas estudiando lo correcto porque porque no estabas estudiando lo correcto exacto así que volvemos fallar es parte del proceso indudablemente es parte del proceso hay que estar eso hay que metérselo engranarlo en la cabeza porque es que va a pasar es inevitable y pocas personas ¿verdad? corren por la dicha por distintas razones que sean y no tiene solo que ver con inteligencia sino con estrategia con estrategia y del día del examen etcétera con los nervios que las personas hay gente que se pone nerviosa y se bloquea ¿verdad? el bloqueo frente a una pantalla es crucial para poder hacer esto igual por ejemplo con la habilidad porque tú tienes que llevar un track en tu cabeza el día del examen con la pantalla del examen cuánto tiempo estás dándole a cada pregunta si hay una pregunta que tú no estás entendiendo no puedes pasar más de dos minutos en una pregunta ponle un flag y tú sigues para adelante no puedes estoquearte en esa pregunta como dicen acá ¿verdad? y no puedes detenerte ahí en esa pregunta entonces porque todas las preguntas no importa si están en lo que en lo que el encargue le llama discrete items que es la primera parte del examen o si están los case studies del examen que siempre son dos no importa donde estés cada pregunta va a valer un solo punto así que si yo no me sé una yo simplemente oye hay un montón que yo no supe que yo lo he puesto en un flag y seguía bríncala y sigue y así el examen sigue exacto le pones un flag la banderita vuelves al final y entonces la relees quizás con lo que leíste más adelante en el examen tienes un reflexo esa pregunta te quería decir y eso me pasa un montón quiero que sepas eso pasa un montón por eso no vale la pena detenerse en una sola pregunta porque es que más adelante quizás está algo que se parezca igual y esto no es ningún secreto pero en los case studies ellos te ponen unos tabs con distintos con distintos resources como ellos le llaman y quizás había un resource que te ayudara a refrescar la memoria en alguna pregunta anterior y eso puede ser bien importante y bien determinante para regresar a preguntas que no sabías así que hay sus trucos y por eso digo que no pasar el examen no tiene que ver con inteligencia necesariamente obviamente hay un grado de comprensión del material para poder hacerlo pero hay un porcentaje grande de la estrategia del tiempo de estudio esas semanas de estudio como me enfrento con el examen que pregunta deje cual sido dos minutos por pregunta no más de eso es una cosa bien holística en términos de como tú enfrentar el examen y es lo que tú dices es estrategia porque oye si tú tienes tu bachillerato en arquitectura tu maestría en arquitectura hiciste una tesis y la pasaste no hay duda de que eres inteligente o sea eso lo sabemos we know that that's your real test esto es más estrategia esto es ver cómo se coge el examen ver cómo estudio ver cómo me organizo el material de estudio en el tiempo para el examen ver cómo me preparo ese día antes o sea realmente si tú eres un arquitecto que está graduado y estás a punto de coger los exámenes o eres un arquitecto que te graduaste llevas tiempo trabajando y ahora es que vas a coger los exámenes no hay duda de que tú eres inteligente esa duda ya pasó ese test ya lo pasaste cuando te graduaste esto es otro tipo de inteligencia como quien dice esto es otra manera de ver este approach y como tú dices muy correctamente hay que ver qué es qué es lo que el examen está o sea en qué qué el examen quiere saber de ti cómo cómo es que sabes sabes lo que digo sí sí no este precisamente y oye por eso es que yo recomendaría siempre a todo el mundo este que por ejemplo puedan leer los ARE guidelines el NCAR tiene el NCAR tiene publicado y todo lo que estaba aquí diciendo de lo que viene en cada examen es de los guidelines del ARE en esos exámenes el NCAR te pone qué cosas ellos quieren saber en cada examen de tu parte y cuánto es el porcentaje de eso que es probable que venga en el examen así que eso ya está dado y esa información es pública y por ejemplo en el de programming and analysis te va a decir cuánto tiempo tú cuánto porcentaje ellos te van a medir en condiciones ambientales o en programación y códigos de que se estudia aquí hablando de la cabeza pero eso está ya público eso está dado así que es importante que uno lea eso también como parte de los objetivos de estudiar para el examen y nuevamente me hago eco de lo que estás diciendo porque si ya tú pasaste por una universidad acreditada y ya estás en el mundo profesional no hay ninguna duda de que que no eres capaz para hacer nada de esto es una cuestión de qué estoy estudiando qué no qué me falta qué no estoy entendiendo este y y volver volver a atender este asunto como te digo cuando yo no pasé aquel examen yo entré en una estuve como esas tres horas en este en un silencio completo conmigo mismo de decir pero ven acá pero yo pero qué pasó qué sé yo así que sí tuve la duda tuve las mismas preguntas de decir contra pues no soy capaz de este no tengo la capacidad de hacer esto como es posible verdad yo si estudié y todas esas preguntas las tuve y lo sentí y fue indudablemente en verdad fue bien fuerte para uno para una persona que le ha ido bien el resto de la academia claro así que así que cuando me di cuenta que tenía que volver a hablar y hacer lo que tenía que hacer una nueva estrategia de estudio y eso fue lo que básicamente estuve atendiendo en el mes de enero y en febrero arrancamos a estudiar ya va un año estamos en febrero ahora ya va un año si 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 super yo tengo tengo información que también luego podemos compartir en cuestión de la de qué cosas específicamente estudié por semana para cada examen qué cosas pagué porque también el asunto financiero y es una parte importante qué cosas pagué qué cosas no qué cosas pagué mensualmente y qué cosas pagué una sola vez importante todos estos exámenes hay que hacer cuises muchos cuises todo el tiempo casi que todos los días hay que hacer cuises preguntas y preguntas y preguntas eso es bien importante si vamos a mantener activo si entonces para para esos exámenes especialmente los de proof practice que yo estuve era por ejemplo si estaba dos horas estudiando pues dedicaba una hora y pico a leer del material de ese día y el resto a seis cuises y a veces oye a veces hasta si tengo que decir a veces esos cuises de diez preguntas que no te cogen como que qué sé yo te coge cuánto 15 minutos a veces estaba almorzando y bueno pues un cuisecito déjame entrar a este material de estudio que estoy pagando que aparte de John Architects este por ejemplo estuve pagando lo que yo le llamo lo que se conoce como PPI to Learn es un Learn Hub eso es lo que llamo el famoso Palace pero está online y está accesible desde unos módulos así medio medio universitarios diría yo medio Blackboard como que unos módulos y yo no yo lo pagué pero no era para estudiar de ahí como te decía yo estudiaba de John Architects para esos primeros exámenes pero yo lo usaba para cuises simplemente para tener cuises porque tenía unos cuises muy buenos muy buenos unas juntas bien buenas y bien fieles al contenido de los exámenes en cuestión de los objetivos del encargo entonces yo de ahí pues estudiaba y o sea practicaba los cuises a veces antes de dormirme como que déjame hacer cinco preguntas y así y uno se mantiene activo y pensando en el tema nuevamente es un compromiso de unos meses con uno mismo y hay o sea mientras más rápido mejor porque claro y tienes ya la posibilidad de obtener una licencia dale dale quería mencionar antes de en la línea de lo que estaba mencionando la noche antes del examen la noche antes del examen mi respuesta va a variar probablemente de los exámenes cuatro veces va a variar ok ok la noche antes del examen yo estaba o en el cine o en fiesta o qué sé yo haciendo mis cosas comiendo manteca no digas eso este sí sí porque la verdad mi experiencia de nada me servía la noche antes hermano simplemente no si la noche antes no estás preparado realmente deberías posponer el examen ok y trata de posponerlo creo que son 48 horas antes si no me recuerdo para que no pague 100 dólares si cae dentro de ese periodo de horas pues son 100 dólares para cambiarlo de fecha así que si uno no está ready esa esa noche antes pues cámbialo ok ok por eso sí que puedes reponerlo por eso yo estaba de fiesta ok eso bueno Rayleigh pues gracias por todo gracias por tu tiempo gracias por estar aquí y hablarnos un poquito de de tu proceso y de y de cómo fue verdad todo ese todo ese proceso de coger los exámenes de prepararte las guías que usaste de esa estrategia este definitivamente hay muchos otros temas de los que de los que hablar so hopefully podemos seguir hablando de estas cositas y de otros temitas interesantes en el futuro aparte de eso quiero decirte que que para muchos eres no solo una inspiración eres un orgullo para todas estas generaciones nuevas de arquitectos que que vienen por ahí que que se azotan con con este mundo de la revalida y de los exámenes y y de trabajar no todos estamos no todos venimos de la misma fibra sabes como que no todos estamos hechos igual so a algunos nos da el cantazo un poquito más fuerte que a otros so pero se puede de que se puede se puede so tú eres prueba de eso y nada gracias gracias por tu tiempo gracias a ti hermano de verdad que estos temas hay que seguirlo hablando así que agradezco un montón el espacio y verdad toda la oportunidad para exponer estos temas eso es todo así que seguro seguro gracias